Amigos de Pura Vida, en esta oportunidad nos encontramos con nuestra actual Miss Bolivia Universo, Romina Rocamonge, comentarle a toda la gente la experiencia de haber formado parte de ExpoCruz 2014. Fue una experiencia que no tiene palabras para explicarlo, he compartido mucho con la gente, se me acercan con las fotos, fue un acercamiento más a la gente y que me conozcan más a mí y conocer también a distintas ciudades, a distintas personas, la verdad que es una experiencia increíble. Y más aún estar presente en la ExpoCruz 2014 como Miss Bolivia Universo. ¿Qué tal te pareció ExpoCruz, lo que fue toda la muestra ferial este 2014, que es siendo tu primera vez como hacía? Espectacular la ExpoCruz, no me imaginé que fuera tan inmensa, por razón es la más importante de todo Bolivia y es una de las mejores de Latinoamérica, le mando muchos besos, se los quiere mucho. Gracias. ¡Suscríbete al canal!